Agricultor se acerca de Moagro, tu gran cita con Kun en el campo, del 21 al 23 de mayo en Huesca. Participa en demostraciones diarias de más de 20 máquinas en una sola parcela y descubre la fuerza de la gama más amplia del mercado. Recoge tu entrada en tu concesionario habitual y acude del 21 al 23 de mayo a Demoagro, tu gran cita con Kun en el campo.